Él es Elmer Martínez de 35 años de edad, vive en cacerío El Tablón de Ocicala y desde hace 10 años ha comenzado a conquistar el mundo del cacao. Tanto así que en 2019, gracias a su esfuerzo y trabajo, logró el segundo lugar a nivel nacional por mantener una excelente calidad y de fermentación de este fruto. Todo inició un domingo. Como de costumbre fue de compras a la zona excéntrica de Ocicala y un tío le regaló 11 mazorcas de cacao y sin perder tiempo la sembró con su hermano. Pues el día lunes nos venimos con un hermano a sembrarlas con la cuma, no sabíamos nada de vivero, cómo se terminaba la semilla, no, de un solo los venimos aquí a plantarlas y ya desde entonces pues gracias a Dios los hemos involucrado ya en esta bonita labor. Con el paso del tiempo, luego de tener 11 mazorcas de cacao, han pasado a cosechar hasta un máximo de 500 por semana en un terreno que queda a más de 30 minutos a pie. Hemos logrado sacar hasta 11 quintales ya de cacao criollo y ahorita hemos sembrado bastante más, ya tenemos alrededor de 3.000 plantas de cacao y la idea es obtener quizás algunos 100 quintales de cacao por año. El cacao es una planta amigable con el medio ambiente y una vez sembrada da los primeros frutos a los 3 años, actualmente el quintal fermentado está valorado en aproximadamente 200 dólares. Hay dos cosechas fuertes en el año que es donde se corta más, pero el cacao en sí todo el año se está cortando, pero nosotros aquí cortamos un día y otro día venimos a sacar la semilla de la mazorca. El suelo está bastante rico en hojas y la cáscara que sacamos también de la plantación es una cáscara que queda aquí en la misma finca y la tiramos alrededor de las plantas y eso nos ayuda como abono orgánico. Elmer cultiva de dos tipos de cacao, el rojo es el trinitario y el verde amarillo es el criollo, él nos cuenta la diferencia de ambas clases. El cacao trinitario es un cacao trinitario que es bastante moradito y el cacao criollo que es blanquito, entonces este es amargo, este es menos amargo. A este uno ya cuando lo seca y le da todo el procedimiento, este ya da otros sabores, entonces este da sabores como a cítrico, a nueces y estos son sabores más fuertes porque se siente más intenso el sabor a cacao. Las dos clases combinadas y bien fermentadas dan un chocolate de calidad, mientras que el más vendido es el trinitario, pues de ahí surge el chocolate de tablilla. El criollo es para un mercado más selectivo y algunos lo utilizan para hacer tabletas o bombones. Lo complicado es que el fruto es llevado en la espalda hasta el lugar de producción, debido a que no se cuenta con un acceso cercano para vehículos. Luego de eso se inicia con el proceso de fermentación, donde se obtiene la calidad del producto, el cacao criollo cuatro días y el trinitario durante seis. En este tiempo pasan por diferentes niveles de temperatura y posteriormente al secado. Después que viene el secado, venimos y tostamos las semillas, entonces después que lo hemos tostado, lo traemos a pelarlo, después venimos al proceso de molido. Es un molido con poca agua, porque el agua es el mayor enemigo del cacao, entre menos agua es mucho que mejor. El siguiente día venimos y lo empacamos y ya está listo para la venta. Elmer es un gran ejemplo, pues el trabajo y la perseverancia lo ha llevado a obtener grandes cosas. Ya cuenta con su propia marca y es Chocolate Alejandría, pues así es conocido el lugar en donde vive. Además logró el segundo lugar a nivel nacional por alcanzar una excelente calidad y fermentación del cacao. En segundo lugar a nivel nacional en el cacao award, gracias a Dios tuvimos la oportunidad y estar entre los mejores cacaos del país. Eso nos motiva a nosotros para esbozarlo más y seguir haciendo bien las cosas. Hay un jurado internacional ahí, pero el simple hecho de estar entre los mejores cacaos, eso ya abre puertas al mercado internacional. Este producto final es el resultado del esfuerzo que él y su familia realizan día a día. Además han contado con el apoyo técnico y de insumos proporcionados por Alianza Cacao, CRS, Luteran, Acugolfo, entre otras organizaciones. Creo que el cacao nos ha venido a cambiar la vida a nosotros aquí como productores, verdad, con nuestras familias. Mi hijo ya le ha gustado esto y dice que él quiere ser un ingeniero hoy porque le ha gustado el proceso del cacao y eso a mí me alegra que todas las familias hayan involucrado. El producto ya es distribuido en San Salvador y en el departamento de Morazán, mayormente en Jocicala. Y después de 12 días de haber retirado la cosecha, se obtiene ya el producto final, ya sea en grano 100% fermentado o el chocolate en tablilla. Si usted quiere adquirir cualquiera de esos productos al por mayor o menor, puede llamar a los números que aparecen en su pantalla para así poder disfrutar de un delicioso chocolate. Camarógrafo Yoni García, Edición Dorea Argueta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.